En el marco de la vinculación tecnológica, UNCTB transmitió un programa especial en el que se abordaron las lecciones de la Universidad en materia de ciencia y tecnología. Asimismo, el rector de la Universidad, Ingeniero Héctor Paz, participó de una charla virtual junto a autoridades y miembros del Consejo Interuniversitario Nacional. Han propuesto tantas actividades durante esta semana y que verdaderamente, y en honor a lo que también se ha mencionado en relación a lo que significan hoy el sistema universitario en relación a la situación que estamos pasando, las respuestas inmediatas que han dado las universidades argentinas a esta pandemia. Las universidades hoy, y estamos viendo a través de distintas acciones, están dando respuestas y muchas de ellas, por supuesto, a través de la vinculación tecnológica. Radio Universidad retomó su salida al aire por la FM. Desde el inicio del periodo de aislamiento social, la emisora difunde un boletín informativo diario por diversas redes y medios del territorio provincial. En esta nueva etapa se suman los columnistas y conductores para comenzar a transmitir la programación habitual. Estamos haciendo agenda propia junto con Nico de Larcher todas las mañanas y, por supuesto, tenemos también la programación de Seguimos Educando, que pasa por la tarde y la noche, y el podcast de Radio Universidad que sigue saliendo a más de 40 radios de todo el territorio provincial, además de nuestra propia FM y las redes sociales. Así que estamos trabajando para ir volviendo de a poquito a cierta normalidad, a recuperar cierta presencia de los medios, respetando el aislamiento, respetando el distanciamiento. Así que de a poquito vamos adaptándonos, acumulándonos y seguirnos trabajando para esto que hacemos, de compartir las distintas voces que tiene la universidad a través de nuestros medios de comunicación. El área de Derechos Humanos de la UNCE publicó un pronunciamiento en repudio a los sucesivos actos de violencia institucional ejercidos por las fuerzas policiales del país. El documento de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos manifiesta pensar prácticas de seguridad democrática. La declaración completa se encuentra publicada en la página web de la UNCE. Ha tomado, digamos, centralidad en el espacio público y en la opinión pública en general, la situación por el episodio que lleva a la muerte de este ciudadano norteamericano, la especie de Floyd, que en algún punto nos vemos movilizados como sociedad por un episodio que sucede astroz, por supuesto, a manos de las fuerzas policiales en Estados Unidos y que de golpe desencadena toda una movilización mundial en episodios similares y que se ha llevado la vida de algunos conciudadanos aquí en Santiago. Bueno, no se produce esa movilización, no se produce a Estados Unidos en el mundo. En este caso le juega una mala pasada y creo que ahí la propuesta es clara. Es decir, empecemos a formar y a pensar un ejercicio, una práctica de seguridad desde otra lógica, desde otra perspectiva. Desde la Secretaría de Extensión Universitaria y la Escuela para la Innovación Educativa, se lleva adelante un curso de capacitación gratuito sobre intervenciones de emergencia y contención emocional en tiempos de crisis. Venimos trabajando en este curso desde que se inició la pandemia y tiene que ver con la formación de quienes, aquellos que estén interesados en trabajar en estas situaciones críticas y en situaciones de desastre y catástrofe y en particular en esta. El curso tiene un trabajo plenamente virtual y además trabaja en grupos y lo que busca es articular recursos que hay en la comunidad y que somos nosotros mismos para trabajar en este tema. Se cumplieron dos años de la creación del programa de géneros y violencias de la UNCE. A partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, integrantes del área estudiaron las condiciones que atravesaron las mujeres de los diferentes estamentos de la institución durante este contexto. El informe completo fue publicado en la página web de la UNCE. Nos propusimos conocer cómo estaban atravesando el aislamiento las mujeres de nuestra comunidad educativa en un contexto en donde las violencias hacia las mujeres no solo se han agravado, sino que además la virtualidad se ha configurado como un modo más de operar de las violencias. También definimos indagar acerca de la situación laboral de las mujeres en términos de sobrecarga laboral y de carga mental. En tanto, sabemos que una de las consecuencias principales a partir del aislamiento es que se ha roto la shed que tenemos las mujeres y hemos construido las mujeres históricamente para poder conciliar el trabajo de la casa, el trabajo cotidiano, el trabajo del cuidado con el trabajo en el espacio de lo público. Sabemos que esta encuesta no es representativa de todas las mujeres de la UNCE, pero sí creemos que da elementos y herramientas básicas para poder poner en tensión y analizar el tema de las violencias y el tema de los cuidados como uno de los obstáculos centrales para construir autonomía para las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!